Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles. Vamos con la información, una noticia que ya teníamos tiempo que no habíamos actualizado, porque no había mucha información al respecto, sobre Meng Wanshu, la hija del dueño de Huawei, de la marca Huawei, que estaba detenida con la posibilidad de que fuera extraditada de Canadá a Estados Unidos, porque la acusaban sobre todo de haber sido partícipe de esconder las ventas de Huawei hacia Irán, o sea, intentar hacer ventas a Irán y decir, bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Cada quien puede vender a donde quiera? Pues no, porque como Estados Unidos tiene bloqueado Irán, pues básicamente otras empresas, si quieren vender en Estados Unidos, tienen que entonces dejar de venderle a Irán. Exacto. Y obviamente pues el mercado de Estados Unidos es muy grande, así que pues dicen, no, lo estamos vendiendo a Irán, no se preocupen, y si lo estaban haciendo, por lo menos es lo que dicen las autoridades. Ahora, luego de años de estar detenida en una prisión domiciliaria, esta persona pues ha sido ya liberada, ¿no? Exactamente, no lo habían deportado a Estados Unidos, entonces hacía como las audiencias por internet, por Zoom o algo así, y la cuestión es que, bueno, el día de hoy ya se informa que podrán posponer las diligencias y ya podrá regresar a su... vive en Hong Kong, ¿no? Regresará a Hong Kong ella y, digamos, las impugnaciones que siguen también se pueden hacer vía remoto, pero se posponen hasta finales del 2022. Entonces, pues bueno, no significa que se detenga el caso, nada más que digamos que ya puede ir a su país y continuará entonces en el 2022. El tribunal de Brooklyn, de Nueva York, ha dado el visto bueno a este enjuiciamiento diferido, por así decirlo, y este, bueno, veremos qué sucede, ¿no? Realmente hubo una campaña anti Huawei en Estados Unidos, sobre todo en la época de Trump, ¿no? Parecía que las compañías de Estados Unidos, Apple, por ejemplo, compañías de celulares y todo esto, no querían que Huawei entrara porque, pues bueno, la ven como una competencia muy fuerte y le acusaron de todo, ¿no? Sí, de todo. Que si de espías y que no sé, a la mera hora, el papelito es el que importa, ¿no? Y el juicio no dice nada de espionaje, dice oye, estuviste vendiendo cosas en ir, o sea, vamos, este, de lo que se... De hecho le afectó muchísimo. Del dicho al hecho, sí, pues hay mucha diferencia realmente. Y bueno, pues digo, yo soy usuario de Huawei, ¿no? Digo, no, tampoco estoy casado con la marca ni nada, simplemente, pues me gustó el celular y, pues sí ha funcionado bien y la verdad que pues no, no, no le pide nada a otras marcas, ¿no? Sobre todo que en precio no es tan caro y no es anuncio y compren el que quieran, la verdad es que no, no, que tiene gusto. Pero a lo que voy es que hasta yo llegué a pensar y capaz que hasta lo prohíben, ¿no? Capaz que quitan las aplicaciones y todo. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas? Tuvieron varias compañías dejaron de darle servicio a Huawei en un punto, bueno, Google ya les dijo que no les iba a actualizar el Android, ellos tuvieron que crear su propio sistema operativo. Y luego ya siguieron, ¿verdad? Pero sí hubo como una época en la que les llovió bastante, no me acuerdo que otra cosa ya no iba a haber, si Bluetooth o Wi-Fi, algo no iba a haber. Así de que dices, oye, pues para que va a caer el celular no me va a servir para nada. Sí, no, fue puro show, puro show. Incluso los, el Reino Unido y otros países de la Unión Europea están compra y compra Huawei. O sea, están compra y compra, me refiero a nada más celulares, sino me refiero a antenas u otros productos que son pues ya para el gobierno, ¿no? Entonces realmente, pues bueno, así está, así está la cosa. Mientras tanto, esto más bien parece presión de las grandes corporaciones de tecnología, no parece que sea un tema realmente importante, pero sí mantuvieron detenida a la hija del dueño. Muchísimos años, porque fue en el 2018, imagínense. En el 2019, todo 2020 y parte del 2020. Pues bueno, ahorita tiene 49 años y es... Tenía 15 años. Tenía 15 años. Tiene 49 años y, bueno, digo, tampoco estaba en la cárcel, nada. Estaba, tenía una casa. Pero de todos modos, o sea, no te puedes salir de tu casa, está del lado. Pues sí. Y luego, este... Y la parte de la pandemia. Bueno, es que todos vivimos el confinamiento con ella. Estamos un poco confinados. Pero bueno, ¿qué pasa con el volcán de Cumbre Vieja? Pues ya ves que tú comentaste en la tarde que había aumentado en la actividad, pues siguió. De hecho, se abrieron, me parece, dos bocas más o una boca más. No sé si en total se abrió. Se abrió otra. Y también se abrieron fisuras. Se generó una especie masiva nube de cenizas y, pues, las autoridades tuvieron que generar más, más confinamientos a los barrios del paso. Y tuvieron que también, lo que era, que se quedaran en casa, se convirtió en evacuaciones de plano. Ok. En algunos jardines se veían cenizas hasta de 30 o 40 centímetros de ancho o de alto, más bien de alto. Ok. O sea, sí se puso bien intenso ahorita. Bien curioso, ¿no? Porque, pues, parecía como que se iba a tranquilizar y de repente volvió la actividad a todo lo que da. También los datos de Copérnico aseguran que la lava ya destruyó 390 edificaciones y la lava cubre mil, no, 180,1 hectáreas de terreno y 40 edificios también han sido destruidos. Lo que dicen las autoridades de ahí de Canarias es que hay un nuevo pico de actividad, ¿no? Porque esto no era lo que se esperaba. Lo que se esperaba era que iba a haber actividad y que se iba a mantener, ¿no? La actividad durante 90 días, más o menos, un poquito, puede ser menos, puede ser más, pero más o menos, entre dos meses, ¿no? Exacto. Dos meses y tres meses, más o menos, pero bueno, el punto es que se da un pico sorpresivo en el que, aparte, pues, hay explosiones. Ayer, bueno, hoy en la mañana mostrábamos las ondas expansivas que genera, hubo varias ondas expansivas al momento de las explosiones del volcán y, pues, fueron captadas en cámara por ahí en las redes. Han circulado varias, les mostrábamos hoy por la mañana o por la tarde, les mostrábamos parte de esa actividad. La verdad es que sí ha estado, pues, fuerte, ¿no? Ha sorprendido bastante ese tema y sigue siendo, pues, de estas noticias que no se determinan, ¿no? Parece como que bajan y luego otra vez vuelven y vuelven. La que se tranquilizó sí fue el volcán de fuego. Ese ya cerró su momento de erupción y ya el día dijeron, no, pues, nada más fueron treinta y tantas horas y ya no pasó nada. De hecho, miren, aquí está la onda expansiva, por si no la, no la vieron. Ahí está, ¿sí ves? Ah, oh, ya la vi. Ahí está, a ver, ahí tú. No, 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 no sé por qué no la veía en la tarde, pero ahorita ya la veía. Ya, ya se ve, ¿no? Se ve donde se ve. Se ve muy claro. Pues, hubo varias, hubo varias de estas ondas y, bueno, pues, las evacuaciones por lo que se siguieron, ¿no? Se abrieron a tres pueblos el día de hoy. Vamos, que no hay vuelos, o sea, bueno, está la fuerte, está fuerte la actividad en ese volcán. A ver, mientras tanto, vamos a lo que está pasando con los migrantes, ¿no? En Estados Unidos. Sí, bueno, el día de hoy, ¿eh? Digo, en Estados Unidos y en México. Sí, bueno, sí, el secretario de la Seguridad Nacional es Alejandro Mayor, que es bueno, que le han, que hicieron mucho cuento cuando lo pusieron, porque creo que es latino, ¿no? De origen cubano. Sí. Este anunció que ya no quedan más haitianos en el puente, así se veía y a partir de hoy se ve así, señores, señores, totalmente limpio, les barreron la basura y todo. Pues ellos supuestamente trasladaron a dos mil personas, pero básicamente ocho mil, o sea, la mayoría se quedan aquí en México. Ahora que si se quedan, se quedan, pues quién sabe, porque ya les comentábamos que ya se hablaba de que se les estaba dando un papelito como que tienes 20 días para irte. Y también se les está pidiendo a los que están acá en el norte que se vayan para el sur, no los quieren acá de este lado. Del norte. Si los quieren enviar más. Bueno, el punto es que los dos mil haitianos que Estados Unidos regresa, los regresa en avión hacia Haití y ocho mil los regresa a México. O sea, la mayoría dijo, eh, gállense para allá. Y entonces nos manda a México, de México, pues los queremos mandar, digo queremos aquí en el país, ¿verdad? Bueno, que se lo quieren mandar allá hacia el sur, ¿no? Y tienen los días contados para estar en el país la inmensa mayoría. Entonces, bueno, así es como está la cosa. Este, pues son bastantes. Y los que vayan a entrar, ¿no? Porque estos, los que ya han llegado hasta ahí, que son, pues eran diez mil más o menos, ocho mil se quedan, dos mil se van, más los que puedan ir llegando, no nada más haitianos, sino de otras partes del mundo. Dicen que desde lo que es septiembre, más o menos, desde el 9 de septiembre se llegaron a juntar hasta treinta mil personas y en algún punto llegaron quince mil. Ajá, bueno, sí, sí, en el de Río, dice, y en una sola jornada, que fue este fin de semana, sí, bueno, el fin de semana pasado, llegaron hasta quince mil personas. Está nada más en una jornada. Es que ellos son, es lo que dicen, que ellos son más organizados para moverse, utilizan mucho las redes sociales para ponerse de acuerdo y que al parecer esto no lo hacen también los del Centroamérica. Este, de hecho, desafortunadamente esto, que les ayuda mucho a ellos, lo de las redes sociales para ponerse en orden, irse todos juntos, lo han estado utilizando ciertos grupos criminales para también irse, también irlos pepenando, ¿no? O sea, porque ya saben por dónde se van a ir, porque se van a ir, porque se van a ir, no hay de otra. Ok. Bueno, pues así las cosas, amigos. Mientras tanto, quiero que vean la foto de este personaje. El abuelito más lindo del mundo. Este personaje, este, que bueno, pues ya nomás con ver la cara, oigan, es que la verdad, alucinante lo que ha dicho este, el mula Nuridin Turabi, un fundamentalista de los talibanes que asegura tienen que regresar las amputaciones a los criminales. O sea, vamos, cortar la mano, porque pues alguien dice que le robó no sé qué, que le robó los chocolates, como al señor que atraparon en Soriana, ¿no? Bueno, ay, que robó un chocolate, que no sé qué. Tráetelo, la mano, sópatelas. Y este, ahora sí que muy al estilo, muy al estilo del bronco, ¿no? Este, bueno, así las cosas son. Lo que se temía, que iban a empezar a surgir este tipo de personajes, a los cuales parece que están muy empoderados. Nadie se atreve a decirles que no, pues imagínate, les dices que no. Vos te cortan la lengua. Te amputan quién sabe qué. Él asegura que esto es una cuestión de razón de seguridad, que bueno, lo que sí le van a pensar es que ya no va a ser público como antes. O sea, le van a bajar un poquito. O sea, ya no lo van a ver. Va a ser en lo oscurito. En lo oscurito. Para que no se asusten. Ajá, oye, hablando de estos de los robos, ya dijeron que ya liberaron al señor de los chocolates que hiciste en la tarde. Ah, vaya. Lo liberaron, este, al parecer, por lo que dice el chisme, es el, el gerente fue el que se puso, de Soriana, fue el que se puso más terco de encerrar al señor, porque hubo gente que se ofreció a pagarle hasta lo triple, o sea, 100 pesos. Bueno, fíjate, lo que decía, lo que decía, creo que Alicia decía, ¿por qué nadie le pagó? Entonces, sí hubo gente que lo ofrecía. Sí hubo gente, pero el gerente, esos típicos gerentes que de repente, no todos son así, obviamente, pero lo hay gerentes que se le sube su puestecillo y quieren tratar a la gente que ve más chiquita, todo apachurrarla más. Bueno, eso es exactamente lo que hizo este gerente de Soriana. O sea, nomás por fregárselo, o sea, aunque la gente lo pagara, le pagara hasta el triple para que no se lo llevaran, no, que se lo lleven a la cárcel, o sea, no, está cañón, está cañón, cada personaje prepotente que hay, la verdad es que, este, cuando pasa eso, me acuerdo a este señor, digo, no sé si invitarlo a México, que le dé dos, tres cachetadas guajaloteras, ¿no? Que se aliviane, este, no, pues está cañón, está cañón. De hecho, está en el tópico ahorita la palabra Soriana por este caso. Pues, y, bueno, sinceramente, o sea, también Soriana escoge cada personaje. Es que, la verdad. Escoge cada personaje, Soriana. Los dueños de Soriana son súper machistas, tienen fama de eso. Bueno, hay que acordarnos que ellos estuvieron apoyando a Peña Nieto para que ganara. Pues sí.